Bueno, pues veo que esta persona se está recuperando. Ha tenido una fuerte batalla, pero veo que se está recuperando sobre todo a nivel emocional. Bueno, pues esto a dónde le lleva, a dejar de estar en conflicto, a dejar de estar sobre todo en conflicto consigo mismo, llegar a una conclusión y a una conclusión bienaventurada. Es decir, aquí se terminan las esperas y lo que llega es a una estabilidad emocional, como hemos visto. Viene un cambio de ciclo para esta persona en la que podemos decir que está un poco pesimista en si ahí está este amor, sigue estando latente, en si sigues queriendo ser su pareja. Ahí ha habido una ausencia entre vosotros dos, pero veo que es una persona con mucha fe, dispuesta o dispuesto a hacer movimientos, pero esta vez firmes, con las energías libres, energías centradas, porque busca la paz. Para esta persona sería un lujo, desde luego, que todos sus sentimientos se manifiesten, que venga prosperidad en el hogar, en esa estabilidad, en este nuevo ciclo, y ya dejando lo tóxico, la competencia, los conflictos, la dualidad. Aquí está esta transformación de esta persona. Es como alguien que ha vuelto a nacer y además con mucha fertilidad, con muchísima abundancia, sobre todo en la forma, en las emociones y en los pensamientos que tiene, tiene mucha fe en que esta estabilidad va a llegar para vosotros dos y además con éxito. Se abre un nuevo camino, un camino después de mucho dolor, pero un camino positivo. Estaba buscando una realización de sí mismo, pero no se puede realizar una persona desde la frialdad, no se puede realizar una persona si no está con sabiduría, sino una persona que no es honesta, no puede expresar realmente el amor y sus sentimientos. Es decir, esta persona no estaba siendo honesto o honesta consigo mismo a la hora de expresarte el amor. Sin embargo, es algo que ha estado soñando durante mucho tiempo y durante mucho tiempo ha estado como a la defensiva, pero ya no puede continuar así, ya no puede esconder el amor que siente por ti, porque de lo contrario le viene todo a la inversa y quiere estar totalmente seguro o segura de que ese amor llegará en ese nuevo inicio, porque la muerte no puede ser. Dices que no puede ser que esto haya terminado entre vosotros dos. Ha soportado muchísimo, ha habido mucha acumulación y ya ese bloqueo que había entre vosotros dos desaparece. Ha habido momentos que no ha podido hacer nada, que se ha visto encerrado consigo mismo. Ahí ha estado ese bloqueo, pero veo que ese bloqueo que puede haber en este momento entre vosotros dos va a desaparecer porque esta persona ya no está buscando, o sea, se ha dado cuenta de que ha sido alguien y el emperador a la inversa, tú date cuenta, es alguien que se ha dado cuenta de que no puede actuar con esa autoridad, con esa frialdad, con esa energía tan tóxica. Es decir, ha sido muy duro o muy dura contigo y espera que esto no haya afectado a vuestra relación. Que los caminos sigan abiertos hacia esa realización. Ahí está la templanza, hablándonos de comunicación, de armonización consigo mismo y con lo que estás sintiendo. Además, es su responsabilidad darle luz a esta circunstancia. De que sin ti no es nada ni nadie. Además, está totalmente desilusionado o desilusionada por haber estado con tantísima ausencia contigo. Por eso llega comunicación de si le das una nueva oportunidad. Tiene mucha fe, mucha humildad. Estoy viendo mucha humildad con esta persona. Es decir, te voy a decir una cosa. Si de esta persona lo único que has recibido han sido nos, en este momento, vas a ver el cambio tan grande que ha hecho, si estaba con el orgullo, con el ego, por las nubes, es como que todo se le ha roto y viene totalmente con una humildad brutal. Brutal. Porque el querer tenerlo controlado todo, ese ego que se le ha venido al suelo, el querer ser el más fuerte o la más fuerte, el hacer este bloqueo entre vosotros, te ha llevado a profundizar de tal manera que ya no quiere nada si no es contigo. Por eso lo quiere todo. Te veo una persona con mucho luz, con mucho brillo, sueña con entregarte este amor. No ha sido sincero o sincera contigo. No le ha llevado a ninguna realización personal, más bien a dolor y estar entrampado o entrampada consigo mismo. Estancado o estancada. Esperando a ver qué pasaba. Parece que se le ha venido todo en contra a esta persona. Sin ti no es nada ni nadie. Muy orgulloso o orgullosa. Una persona que se sentía con superioridad. Y esto es como que se le ha caído al suelo, se le ha desplomado. Ahí lleva comunicación. Y espera que todo vaya bien. Porque de lo contrario no sabe si esto lo va a poder superar. Dice que asume sus responsabilidades. Además, es justo. Es justo. ¿Por qué? Porque esta persona dice, es que no lo tenía claro. Realmente no tenía claro si te amaba o no te amaba. Ha tenido que suceder todo lo que ha sucedido para darse cuenta de ello. Pensaba que esto no podía hacer. El orgullo fue quien le traicionó una mala pasada. Pero está seguro o segura en este momento de lo que más desea. Y lo que más desea es ponerse en contacto. Cerrar una etapa y encontrar la estabilidad contigo. Porque contigo se siente liberado o liberada. En paz. Te veo una persona con muchísima fertilidad. Dice que tú puedes tener tus propias dudas y puedes estar desilusionado o desilusionada con él o con ellas, ¿cierto? No se ha portado bien contigo. Pero ahí está esa nueva oportunidad de progreso. También dice que ahí tienes tú la oportunidad de realmente decirle si sigues enamorada o enamorado de él. Porque en este momento veo que estás con vacío, vacío. Es como que la copa, el amor que sentías por esta persona se ha vaciado. Ya no tienes por qué luchar por nada ni por nadie. Ya lo mismo te da triunfar o no triunfar. Has entendido muchas cosas sobre esta persona. Así que ahí llega una circunstancia de tener que tomar una decisión o un camino u otro. Desde luego te voy a estar pidiendo perdón. ¿Qué busca caridad? Que tengas caridad con esta persona. Que compartas con él o con ella aunque estés mirando por ti en este momento. Pero te pide caridad. Ha aprendido muchísimo con esto. Dice que has tenido mucha paciencia en esta situación estancada en el que fueron sueños rotos pero que esto también le ha hecho ver el gran amor que siente por ti. Le has hecho... Dice que se siente muy satisfecho o satisfecha porque realmente has reconocido lo que es el amor contigo. Tiene muchísimos miedos está con mucho estrés mucho estrés mucha ansiedad porque lo que era un sueño se ha convertido en un mal sueño. Está en un momento de de introspección en un momento de descanso. Veo que se está fijando muy bien en los detalles de lo que significas para él o para ella. me está diciendo de que esto podía haber sido una unión muy bonita una familia de luz bellísima. Ha aprendido mucho en esta circunstancia en que todo se le ha venido abajo. Además, ahí está la justicia divina. Se ha convertido en algo en su contra. Es decir, la justicia está en su contra y a tu favor. y se nos vuelven a repetir estas cartas te va a llegar comunicación de esta persona diciéndote todo lo que estamos diciendo en la lectura busca una estabilidad busca cerrar una etapa está totalmente desesperado desesperada lo que tú le pidas te lo va a dar dice lo que tú le pidas te lo da lo que quiere es ya que esto se mueva no quiere seguir escondiendo que quiere contigo todo te ama profundamente sabe perfectamente lo que ha hecho bien y lo que ha hecho mal y lo que ha hecho mal ha sido creerse superior porque se ha creído superior esto se le ha venido al suelo esto ha sido una gran carga emocional para él o para ella darse cuenta de que se creía más y esto lo tiene súper claro o sea, se está viendo porque esta persona se creía un emperador o una emperatriz y como que tú no eras nada esto le pesa muchísimo muchísimo sabe que no tomó la mejor decisión esto le crea una gran tristeza una gran pena por eso llega a una nueva fase en toda esta tristeza todo lo que ha estado viendo todo este estrés le ha hecho ver con claridad que ahí lo único que estaba haciendo era no aprovechar la gran oportunidad que le estaba dando la vida por estar viendo en negativo lo que en realidad era el amor huía huía del amor huía esto le ha causado un gran dolor y no llega no llega a realizarse es una persona que se ha quedado por la forma en la que se ha comportado totalmente estancada y lo más importante de esto es que ha reaccionado y se ha dado cuenta de wow pero que ha hecho no que ha hecho que ha hecho para que tiene que estar con tantas discusiones ya no quiere discutir más no quiere seguir luchando al contrario quiere felicidad y que esto termine bien aunque no sabes si le vas a aceptar si estás decepcionado o decepcionada con esta persona que ha sido tan autoritaria tan autoritaria que ese autoritarismo se le ha venido al suelo a sí mismo porque está la energía yin en su interior esa torre que le ha venido a ese destrozar su ego en realidad le ha hecho infeliz no le hacía feliz esa autoridad esa frialdad no le hacía feliz y esto sí que la lleva a una liberación a sí mismo a no querer ser una persona o querer ser una persona tan fuerte que podía hacerlo todo porque él o ella mismo se ha destruido por su autoritarismo así que ahí se abren nuevos caminos de prosperidad esa torre que ha vivido esta persona con tu ausencia le ha hecho ver las cosas de diferente forma y darse cuenta de que esto no era la manera correcta el creerse superior a los demás ha sido demasiado pesado el apego que tenía por la materia le ha llevado precisamente a todo lo contrario en vez de prosperar se le ha venido todo en contra todo en contra el apego a la materia el creerse superior menudo golpe menuda torre que ha atravesado esta persona y menudo despertar de sopetón así de sopetón que ha tenido la vida le ha dicho sí ahora te vas a enterar por eso la justicia está a tu favor y en contra de él o de ella por lo que hemos visto bueno ahí tiene fe en que le puedas perdonar ahí tiene fe en que seas una persona caritativa y le puedas al menos escuchar porque te ama con la plenitud de su alma y en este momento está haciendo las cosas a ciegas a ciegas por no haber sido una persona honesta por haber tenido un ego desconmesurado ahí hay decisiones que tomar para que las cosas se materialicen tiene grandes expectativas en que las cosas van a salir a la luz que va a haber un progreso sobre todo porque es como que la vida sin ti no es nada es como una una jugarrita una situación karmática que le ha venido en contra una jugarreta de la vida una jugarreta del destino en la que se ve totalmente entrampado o entrampada en un viaje interno brutal brutal y para llegar a la realización primero tiene que ir al espíritu pasar una transición en la que tenga una manifestación de ese espíritu y le venga y le venga esta energía o sea de ir hacia el amor hacia casa porque de lo contrario cambios en su vida no van a haber la vida la vida le ha dicho vas al espíritu sí o sí con total claridad un golpe un golpe duro al ego un gran trabajo sobre todo a nivel emocional e interno para que esa inocencia para que esa esencia de esa persona ese niño interior vuelva tras una maestría y la vida le dé una nueva oportunidad en ese amor siendo una persona mucho más educada porque también se da cuenta de que no has sido una persona educada vaya amando como te ama y no lo quería ver por favor vuelve conmigo es lo que te está diciendo por favor vuelve conmigo volvamos a formar un hogar o vamos a formar un hogar por favor tu perdón para esta persona es fundamental fundamental porque tiene un peso en su corazón vamos que no lo sabe nadie bueno pues ahí está con tantas indecisiones de si sí o si no de si esto se desbloqueará se podrá tener esa oportunidad en el amor vaya vaya bueno es un momento de desarrollo personal para esta persona está claro el que vuelva a nacer el que encuentre esa abundancia el que se le desarrolle la intuición ahí llega un desarrollo personal sobre todo hacia el espíritu y al empoderarse pero esta vez con un ser de luz porque ahí lo que le llega es mucha riqueza espiritual le llega mucha intuición mucha inspiración y bueno siendo víctima de sí mismo al final lo que ha conseguido es que esa copa se vaciara y ahora pues las emociones pues están un poco complicadas se dará o no se dará el no saber si le volverás a amar es algo que a esta persona le tortura pero tortura total el que esa copa se haya vaciado por la forma en la que se ha comportado contigo ya no es que tú le perdones es que no se perdona a sí mismo va a tenerse lo que trabajar mucho y muy bien para que tú le des una nueva oportunidad y es que dice por favor dame una oportunidad aunque estés mirando por ti vale no importa pero dame una oportunidad de demostrarte lo que siento míralo tener las emociones a 100% y para esta persona sería una gran satisfacción el poder hablar contigo no sé si se ha puesto ya en contacto no se ha puesto ya en contacto pero lo que no quiere es discutir desde luego lo que quiere es decirte la verdad de lo que siente si no te lo ha dicho hasta ahora es su objetivo asume las responsabilidades en esa comunicación lo que sea lo asume lo asume pero necesita manifestar porque se ha quedado sin fuerzas sin fuerzas sin fuerzas no puede más está totalmente roto así que esto es por destino esta persona tenía que tener esa lucha tan grande para poder ascender y para poder iluminarse y darse cuenta realmente de lo que es el espíritu de lo que es el amor porque esta persona era muy terrenal muy terrenal muy terrenal esto le ha abierto los ojos de lo que es el amor de lo que es la relación de pareja de lo que es amar incondicionalmente lo que es la conexión que tenéis vosotros dos la estabilidad que encuentras o que tiene contigo es como si hubieras escogido un calcetín y le hubieras dado la vuelta totalmente totalmente es lo que ha ocurrido con esta persona a consecuencia de la conexión contigo por eso ahora lo único que busca es estar junto a ti lo más cerca posible vamos tiene todo esto es una liberación para esta persona el poder cerrar un mal sueño una etapa en su vida y abrir otra totalmente diferente con esta persona con esta persona Gracias.